Aquí, compañeros, con la música se llama Cuanto Me Gusta Este Rancho A ver si nos sale pa' allá, pa' delante, ¡márquenle, compa! Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Va a haber un amor que tengo Eres chinita y bonita Así como eres, te quiero Páles, te amo a bonita Yo gritaré en el mes de enero Y ahí va, compa, Ricardo Berumen El centro de los Berumen, Zacatecas, viejo Eres chinita y bonita Lástima que estés tan loca Parece una guitarra Que cualquiera de tú habrá Ya no vivo en mi vida Ahora te he puesto una loma Y quiero ser rica milán Y que tú fueras paloma Por eso se pondrá Y yo también aproveite la loma Y que tú fueras paloma Y que tú fueras paloma El tono no va a meter, se lo pa' allá de la cuarta 35 Esa es, ha gozado con concha, cambiaron el tono ¡Salud! ¡Bien! No lo vienes de esta besar porque así empieza Al mirarte esto no vuelve a la cereza Pero primero sigue el más, luego le siguen detrás Y no vienes porque vienes mi cabeza Más que fuera el existidor en un beso Si agarra de enamorada no pierdo el hueso Y le dice con fervor, y la río con su amor ¡Esto es que tus besitos son de diez! Deja besarte chiquillos, tus labios rojos como cereza Deja saciar de tu boca, dices de amores y de fervor Deja besarte tus años, hasta que los de la cereza Tus ojos son mi alegría, ay mira mía, son mi ilusión Y vamos los pasantialos de lujón, rumbo de la torre ¡Acomo a este viejo batalloso! ¡Acomo a este viejo batalloso! Como cereza Deja saciar de tu boca, dices de amores y de fervor Deja besarte tus labios, la sangre roja de la cereza Tus ojos son mi alegría, ay mira mía, son mi ilusión